Gracias por ver el video Pues sí, lleva mucha razón, ¿vale? Sobre todo por el rival que se trata. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que te somete, un equipo que le gusta ser protagonista, que lleva muchos años con el entrenador y que aquí no lo va a poner nada fácil, nada fácil. Gracias por ver el video. Pues bueno, es lo que nos toca, es lo que nadie quiere y en ese sentido, pues bueno, toquemos madera de que nosotros todavía no estamos, no hemos provocado esta situación, pero no estamos exento de ellos, ¿no? Así que intentaremos que no ocurra, ya te digo que es difícil y si le ocurre a otro equipo, pues hay que respetarlo. A nadie le gusta suspender partido ni seguir con la dinámica de campeonato. Ha ocurrido así y hay que aceptarlo. ¿Qué Cádiz te espera? Porque es un equipo que es muy fuerte atrás, muy lejosos, muy buenos futbolistas, por ejemplo, están, digo, por citar a uno de ellos, aunque es muy buen equipo atrás. Pero el año pasado, tú fuiste vestido desde aquí, bueno, por variar un poco su filosofía, ¿qué Cádiz te espera? Bueno, el Cádiz que me espero es un Cádiz, sobre todo, como bien dices, con jugadores no típicos de filiales, con jugadores con mucha personalidad, con jugadores en fases ofensivas rápidas, verticales. Le gusta el fútbol combinativo, tiene jugadores que ya han participado con el primer equipo. Espero un partido, como también dices, bonito, ¿no? Muy bonito porque nosotros vamos a decir también muchas cosas sobre el terreno del juego. Habrá momentos de equilibrio futbolístico, otros que lleven, digamos, la mano del partido la tengan ellos, otros nosotros. Pero bueno, el partido dura 90 minutos, hay que saber actuar en todo momento, jugar los muchos partidos que hay dentro de un partido y el equipo está mentalizado, súper preparado. En fin, a un equipo que va líder, poco hay que tocarle. Ya el peso del liderato y la distancia en puntos con respecto a rivales, eso hace que decir que están haciendo un gran año. Yo te quería preguntar también, tienes a veces en parte de cuentas ya al 100% con el UBI, evidentemente no me vas a decir cómo vas a jugar, lógicamente. Evidentemente, pero la oportunidad de que este UBI también te abre mucho más ese abanico de alternativas, que ha venido ensayando en las últimas semanas y bueno, pues abre un fin de posibilidades, ¿no? Sin olvidar también, bueno, cómo ha venido jugando el equipo hasta ahora con el que acaben jugando, que también ha tenido un éxito notable. Bueno, UBI, Sales, Raúl Hernández, yo creo que las incorporaciones son incorporaciones importantísimas, que no hace más que aumentar el nivel competitivo, el nivel de calidad de la plantilla, el plan B en el caso de que tenga que haber plan B durante un partido, pero bueno, todos están preparados para poder disputar el partido y así están. Y bueno, ya mañana decidiremos en la última reunión que tengamos el equipo técnico del once inicial, ¿no? Pero vamos, el que esté, en lo que digo, ¿no? Va a dar la cara a nivel de intensidad, a nivel de actitud, a nivel de concentración, el Cádiz es un rival motivante, se le puede llamar también derbi, pero bueno, no deja de ser más de tres puntos, si se gana será maravilloso, si se empata será un punto y si se pierde a seguir trabajando exactamente igual, porque llevamos una dinámica muy buena, pero una dinámica que, como vengo diciendo, el fútbol es oscilante, es pendular, vendrán las derrotas, vendrán partidos que no nos enteremos, que no nos enteremos, pero cuanto menos vengan de ese estilo, pues mejor, porque no olvidemos que son futbolistas, que son personas, que tienen días, que tenemos días nosotros, que erramos nosotros, y el equipo ahora tiene que sacar pecho. Y tú dirás, bueno, eso es lo que no se le requiere a un jugador, ¿no? No, 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 sí, sí, sacar pecho. Ahora, hay que sacar un pecho, el que yo les digo a ellos, el pecho de haber sido un equipo solidario, un equipo trabajador, un equipo comprometido, un equipo que aguanta las intensidades y las aguanta del entrenamiento, un equipo que es líder, ese es el pecho que hay que sacar, no el otro tipo de pecho. ¿Por qué? Porque se lo han ganado a pulso y se lo están ganando a pulso. ¿Que en enero, febrero, marzo, abril ya no estamos líderes y estamos el séptimo? Bueno, pues eso es fútbol, intentaremos que no y que estemos el mayor tiempo posible ahí arriba. ¿En ese sentido, perdón, a la que está en la actitud, además que realmente lo han estado en estas semanas, es una prueba de lo que está diciendo, no? El jugador no se relaja, el jugador, incluso hay veces que tenemos que parar el exceso de competitividad que tienen los entrenos, porque hay situaciones que yo les digo, en un entrenamiento vamos a intentarnos llevarnos una lesión, pero están todos que quieren participar, como es lógico, y saben que para participar y para entrar no pueden aflojar, ¿no? Y dar lo máximo, porque el jugador lo que tiene que hacer es, juego no juegue, dar lo máximo. Luego ya la decisión de su participación en el partido, ya sea en el once o como opción del banquillo, eso ya es una decisión y muchas veces hay una estrategia y hay muchas veces que hay jugadores que están en el banquillo, que interesan que estén en el banquillo porque luego producen otras situaciones durante el desarrollo del partido. No porque no juegue de inicio es porque, no, no, no. El partido de fútbol es estrategia pura y hay que dominar todos los tiempos. Bueno, yo agradezco las palabras, el peso, nosotros intentamos hacer el partido que creemos conveniente en cada momento. Si ves partidos con el Tamar Aceite o ves partidos más con el San Fernando en el que sacamos el balón jugado desde atrás porque consideramos que ese partido se podía hacer otros. Es lo que te digo, hay muchos partidos dentro de un mismo partido. La intensidad, yo creo que el jugador tiene que ser intenso igual que lo van a ser ellos. Y nosotros pondremos una estrategia de partido, pero no significa que queramos llevar el peso. ¿Qué es llevar el peso del partido? Y de tener el balón, eso a lo mejor no se llevará el peso del partido. A lo mejor nos interesa darle balón a ellos o llevarlo nosotros. O sea que yo creo que hay una idea que el que tiene el balón es el que domina el partido. A lo mejor no significa eso. A lo mejor tú estás teniendo situaciones en las que prefieres darlos para provocar errores. Te digo, como el Tamar Aceite o como para mí muy buena, que me encanta cada vez que habla en los medios, en la prensa, que habla la Biblia que es el técnico del primer equipo del Cádiz, que es la posesión. El tener el balón tú en tu campo sin llegar. No, la posesión, como creo recordar que dijo, es tener el balón para llegar lo antes posible allí y hacer gol. No, no, 80% de posesión sí, pero si es que no ha pasado en medio de campo, ¿qué me estás contando? Estás vendiendo una película. Entonces, es lo que te digo. El protagonismo, hay que definir qué es el protagonismo del fútbol. Y te quería preguntar, por último, si tienes alguna opinión o alguna valoración saliendo un poquito del partido de la situación que está viniendo a su personalidad y de la balón. Y ahora un poco el tener que buscar fecha y tal, si es el mismo acuerdo. No, yo lo único que sí me gustaría es, a nivel del rival del siguiente partido y tal, yo ni entro ni voy a entrar, yo hablo únicamente de fútbol, que es lo que tengo que hacer. Pero sí, a nivel de fecha, sí, pediría a los medios que tienen que tomar decisiones, que tienen que decidirse rápido, porque los jugadores tienen unas vacaciones, no sabemos si lo van a poner antes del 31, después del 31, antes del partido de… No sé, que se decidan, que estamos sin saber nada, no podemos planificar nada. ¿A eso me refería? Que no se ha dicho que hay vacaciones en las semanas de día, ¿no? De momento no hay vacaciones. Entonces, yo creo que se debería de tomar decisiones por respeto sobre todo al estamento del fútbol y a los jugadores. Ahora mismo no sabemos si vamos a tener el bloque primero de vacaciones en Nochebuena o el de Nochevieja. No lo sabemos. Entonces, yo creo que hay que tener ese respeto, ese respeto para decir, pues mira, se va a cerrar aquí, porque fechas hay. Solicitud ya por medio del club, hemos mandado. Necesitamos una contestación y debe haber una contestación rápida. ¿Has festejado, con buen grado, el hecho de que pueda haber espectadores en el nuevo mirador, que es el jugador número dos? Hombre, eso ayer cuando nos enteramos, fabuloso. Porque como digo, ¿no? Los 400 que van a venir van a ser 40.000. La gente quiere fútbol, la gente quiere ver a su equipo en el mirador, la gente quiere disfrutar. Hay que estar en todo momento, en todo momento con el jugador. Vaya bien, menos bien o peor el partido. Y ya está. Y aplaudir lo que están haciendo. Y durante 90 minutos, igual que el técnico acaba fónico, los jugadores cansados, la afición tiene que reventar. Y sé que no hace falta ni que lo pida, porque es así. La afición de Algeciras es así. Sí, está hablando, pero sí, cada vez. Hombre, si no lo utilizamos. Si el césped no está bien, ya apaga y vámonos. Gracias.